Este cante ahora que vamos a hacer, vamos a hacer unos tangos, pero vamos a hacer unos tangos de mi tierra, de la Repompa de Málaga. Y se los voy a dedicar a Antonio Murciano, esta bellísima persona que ha sido la que contactó conmigo desde el primer momento para que yo esta noche pudiese estar aquí y a la que va el homenaje de esta noche, de estas mujeres flamencas. Y se los quiero hacer con todo mi cariño y todo mi respeto para Antonio Murciano. ¡Va por ti, Antonio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!